seguimos acá con las rectas y puntos notables en un triángulo es el caso de lo que va a ser la mediana y el baricentro baricentro también conocido como gravicentro se utiliza muchísimo en las construcciones porque es que en el fondo va a ser el centro de gravedad del triángulo en cuestión básicamente en física en cualquier área donde se utilice un análisis de para una construcción específico ingeniería civil en la arquitectura el baricentro es clave ahora bien mira qué es lo que significa la parte de mediana para luego encontrar el baricentro lo que sí es importante como vimos en el vídeo anterior lo que era el circuncentro dependía si el triángulo era agudo si era obtuso o si era un triángulo rectángulo aquí en ese caso porque el punto que era el 5 el circuncentro podía estar dentro del del triángulo fuera del triángulo o sobre uno de los lados del triángulo si no lo has visto échale un vistazo valga la redundancia a ese vídeo aquí no importa si el triángulo es acutángulo si es obtusángulo rectángulo siempre el baricentro va a estar dentro del triángulo ahorita te voy a colocar un videito para que veas con mucho más detalle eso la mediana se basa en trazar desde el vértice una línea que pase por el punto medio del segmento que es opuesto repito para ir como conectando con lo que hemos visto bisectriz es partir a la mitad del ángulo no importa por donde pase bisectriz mediatriz es del punto medio de un lado pasar una línea perpendicular no me interesa si paso por el vértice mediana sería pasar por el vértice al punto medio del lado que es opuesto ese sería el significado de mediana si ubicamos acá el punto medio estaría aproximadamente por aquí vamos a tratar de pasar una línea recta aquí hacia acá mira que estamos trazando el punto medio asume porfa que esta línea es recta parece que tiene una curvita pero vamos a asumir que es recta de aquí el punto medio sería aproximadamente este de acá si trazamos una línea recta que pase por ahí mira que básicamente estamos casi trazando por el medio y ahí tenemos un cruce la otra línea que vamos a pasar que va a cruzar el punto medio de esto mira que básicamente se podría decir que va a ser algo así pasando por aquí por el punto medio aquí me salió hasta como una curva vamos a repetir esto con la magia de la televisión hecho hacia atrás vamos a trazar mejor por aquí así pasando por acá y haciendo esto y mira que la línea que estamos trazando acá va a cruzar aquí el punto medio del segmento si el punto medio del segmento acá pasando por el vértice y aquí tenemos un punto que se le que se le conoce como baricentro ese punto que tengo ahí cruzando las tres líneas que son medianas son las rectas notables tendríamos que pasa por el punto medio si este es este vértice es a y este vértice es b este acá es el punto medio entre a y b si esto es a y esto es c este acá es el punto medio entre a y c y b y c este acá sería el punto medio pasando por los tres vértices pasando por esos puntos medios tendríamos al final lo que se le conoce como el baricentro qué condición tiene el baricentro míralo acá para este triángulo aquí estaría el centro de masa de lo que va a ser el triángulo si para cualquier construcción eso es importante te invito a que lo profundices en aplicaciones de ese estilo yo aquí te voy a dar unas de en la descripción del vídeo ciertas aplicaciones de ese para la construcción de cualquier cosa que esté relacionado con triángulos como el baricentro es importante ahora bien qué es lo que sí necesitas vamos a ver lo siguiente esta línea recta que está acá basado en el baricentro se cortó en dos segmentos mira desde aquí hasta aquí tenemos un segmento de recta de acuerdo que vamos a llamar x y desde aquí hasta acá tenemos otro segmento de recta que vamos a llamar ye ok mira que este pedazo es más grande que este pedazo si te ubica de este lado este pedazo también es más grande que este pedazo y de este lado este pedazo es más grande que este pedazo siempre siempre el pedazo de recta desde el vértice al baricentro va a ser mayor que del baricentro al punto medio del lado donde estás cruzando mira que esto es mayor que esto del vértice al baricentro es mayor que esto del vértice al baricentro es mayor que esto. ¿Qué condición tiene? El valor de x, la distancia, esta medida es dos veces el valor de y. En otras palabras, si vamos a aritmética, a razones, la división entre estas dos cantidades están a razón de 2 a 1, que esto es el doble de esto, por ley, eso se cumple, la proporción, se escribe también así, lo vimos allá en aritmética, la proporción entre x y y están en relación de 2 a 1, esto es una notación de lo que te acabo de decir verbalmente, x y está en la proporción de 2 a 1, que esta cantidad siempre va a ser el doble de esta, independientemente del triángulo que tú tengas, siempre va a cumplir. Ahora mira, la mediana ya tenemos claro que es desde el vértice una línea que va hacia el punto medio del lado opuesto, vértice, punto medio, vértice, punto medio, el cruce, varicentro. ¿Cuál es la condición? Que la proporción de este lado con respecto a este, siempre va a ser el doble. Si esto mide 4, si esto mide 4, ¿cuánto tiene que medir esto? 2. ¿Cuál es esta distancia? 6, por ejemplo. Si esta mide 8, este pedacito debería medir 4, 8 más 4 mediría 12. Ya tú tienes entonces esas condiciones para la parte práctica. Ahora, mira en este video cómo influye el varicentro. Mira cómo si se va moviendo el vértice, independientemente del vértice que tú tengas, el varicentro va cambiando de posición, pero siempre va a estar dentro del triángulo. Y siempre los segmentos de la recta van a estar en proporción de 2 a 1. Eso es clave para este tipo de rectas y el punto notable. Eso es clave para tenerlo presente y la utilidad en el campo de la ingeniería, en el campo de la arquitectura, en el diseño de infraestructuras. Esto es vital y se conecta con algo que se ve en física que se llama el centro de masa. Espero que te haya quedado claro, que te haya gustado, que hayas entendido. No olvides el like y un comentario. Activa las notificaciones y también suscribirte. Para poder hacer todo esto, simplemente inicia sesión. Si no has iniciado sesión, hazlo un momentico. Inicia sesión y haces todo lo que te estoy diciendo. La parte práctica en epsilonacademy.com y en mis redes sociales arroba epsilonacademy. Espero que te haya quedado súper claro, que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente donde vamos a hablar sobre las alturas del triángulo y el orto centro. Chao.